Música Bienvenidos Hoy vamos a determinar el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 3x menos coseno de 2x sobre x cuadrado Si nosotros evaluamos el coseno de 3x cuando x es 0 es 1 menos el coseno de 2x cuando x es 0 esto es 1 sobre 0 es decir 0 sobre 0 que es una forma indeterminada para lo cual entonces procedemos a hacer las transformaciones geométricas que en este caso son transformaciones desde la trigonometría esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 el coseno de 2x más x menos el coseno de 2x sobre x cuadrado para que cuando apliquemos aquí la identidad de la suma de ángulos obtengamos 2 cosenos de 2x es decir el límite cuando x tiende a 0 aplicamos la identidad trigonométrica de la suma de ángulos y obtenemos el coseno de 2x por el coseno de 2x menos el seno de 2x por el seno de 2x menos el coseno de 2x todo esto sobre x cuadrado si observamos estos dos términos pues vemos que tienen un factor común que es el coseno de 2x vamos a factorizar estos dos términos con respecto a este factor el coseno de 2x quedándonos entonces el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 2x como un factor común que multiplica al coseno de x menos 1 menos el seno de 2x seno de x sobre x a la 2 por las propiedades de las fracciones esta es la resta de dos fracciones con denominador x a la 2 y aplicando las propiedades de los límites obtenemos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 2x por el coseno de x menos 1 sobre x a la 2 menos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x por el seno de x sobre x a la 2 ahora bien esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 2x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x un producto menos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x según las propiedades este límite es igual a 0 y este límite multiplicado por 0 nos da 0 menos este límite que es igual a 1 entonces obtenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x por 1 a este límite lo podemos multiplicar en el numerador y denominador por 2 para obtener el siguiente límite menos el límite cuando x tiende a 0 de 2 por el seno de 2x sobre 2x aplicando propiedades pues ese es el límite de una constante por el límite de esa función entonces lo podemos escribir como menos 2 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x y que esto tiende a 1 por lo tanto la solución final es menos 2 el segundo ejemplo consiste en determinar el límite cuando x tiende a 0 de la tangente al cuadrado de x sobre x como primera medida evaluamos y entonces nos da y entonces tenemos que la tangente de 0 es 0 al cuadrado sigue siendo 0 sobre 0 que es una forma indeterminada para lo cual entonces procedemos a las transformaciones algebraicas que en este caso también son transformaciones trigonométricas y esto y esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 tangente cuadrado de x es lo mismo que tener seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x y todo esto sobre x por el producto de medios y extremos esto lo podemos reescribir como el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x sobre x por el coseno cuadrado de x si aquí evaluamos pues todavía no hemos removido la indeterminación esto sigue siendo 0 sobre 0 pero si lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x multiplicado el seno de x sobre el coseno cuadrado de x esto es un producto que nos lleva a esta misma fracción aplicando propiedades de los límites podemos reescribirlo como el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x multiplicado el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el coseno cuadrado de x por propiedades esto es igual a 1 y cuando evaluamos esto tenemos que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y al cuadrado sigue siendo 1 por lo tanto la solución de este límite es 0 el segundo ejemplo es el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre el seno de 3x si evaluamos directamente esto es 0 sobre 0 es una forma indeterminada para lo cual entonces procedemos a las transformaciones algebraicas que en este caso también son trigonométricas vamos a transformar solamente el denominador de esta manera el seno de 2x sobre el seno de 2x más x aplicando la identidad trigonométrica de la suma de ángulos obtenemos el límite cuando x tiende a ser de 2 seno de x coseno de x sobre seno de 2x coseno de x más seno de x coseno de 2x desarrollando este y este ángulos dobles obtenemos el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x todo esto sobre el coseno de x que multiplica a 2 seno de x coseno de x más el seno de x que multiplica a 2 coseno cuadrado de x menos 1 que es una de las 3 identidades que son iguales al coseno de 2x multiplicando obtenemos el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x sobre 2 seno de x coseno cuadrado de x más 2 seno de x coseno cuadrado de x menos seno de x esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x sobre 4 seno de x coseno cuadrado de x menos seno de x vamos a vamos a factorizar el denominador con lo cual se obtiene el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x sobre seno de x que multiplica a 4 coseno cuadrado de x menos 1 simplificamos estos dos senos y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x sobre 4 coseno cuadrado de x menos 1 si evaluamos obtenemos 2 por el coseno de 0 sobre 4 el coseno cuadrado de 0 menos 1 el coseno de 0 es 1 por 2 es 2 sobre el coseno de 0 es 1 al cuadrado sigue siendo 1 nos queda 4 menos 1 y esto a su vez es igual a 2 tercios espero que estos dos ejemplos hayan sido lo suficientemente claros para todos para que puedan continuar con su estudio del cálculo diferencial